Agradecemos la presencia de los medios de comunicación, esta información que verteremos el día de hoy a propósito del tema del regreso a clases en el estado de Chiapas. Como es bien sabido, el ciclo escolar 2020-2021 dio inicio en el mes de agosto del 2020 a través de la estrategia de Aprende en Casa 2. Esta estrategia definida por el gobierno federal, adoptada en todos los estados y en el estado de Chiapas, con muy buenos resultados. Además de esta estrategia, pues haciendo uso de todas las estrategias y de todo el esfuerzo del magisterio en Chiapas que nos ha llevado a transitar durante este ciclo escolar con muy buenos resultados. Estar en el semáforo verde no significa cero riesgos, no significa estar exentos del riesgo de esta pandemia. Por lo tanto, no tenemos que bajar la guardia, no hemos bajado la guardia y seguimos de manera permanente trabajando la información, la difusión, de seguir cuidándonos. Se han retomado clases en formatos muy diversos, muy mixtos y en cada una de las regiones, así como las condiciones lo han permitido, se están llevando a cabo la atención tanto a padres de familia como a niños, cuidando por supuesto siempre la seguridad de los niños, de los padres de familia y de los maestros mismos. En ese sentido, estamos pensando que próximamente, si las condiciones de salud así lo permiten, y si este semáforo verde continúa así en el estado de Chiapas, se vayan dando entonces cada vez más los escenarios más seguros para que ese regreso presencial sea cada vez más nutrido, porque ahorita nuestras clases están siendo, repito, en condiciones muy especiales, en las condiciones como lo permite cada una de las regiones y como se lleva a cabo el acuerdo entre padres de familia y maestros. Justamente, el día de hoy y el día de mañana, estamos llevando a cabo los consejos técnicos escolares en todas las escuelas de nivel básico. De ahí surgirán propuestas, de ahí surgirán los puntos de vista de los padres de familia, de ahí surgirán los grandes acuerdos seguramente, y de ahí se retomarán entonces las diferentes estrategias a fin de continuar con las clases. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro objetivo? Evitar al máximo la defensión escolar y el rezago que probablemente nos pueda ocasionar esta pandemia, no solo a Chiapas, sino a México o al mundo.